Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa 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 Tú me aplaudes Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos Los contadores y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero Y los choferes y todo el mundo Y los malandros y los huevones, los hijos de Pompi Y los juniors y los fresas Los que les roban el dinero, mamá, y se lo gastan en clímax San, 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 yacusan, yacusan Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña San, 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 yacusan, yacusan Los de Río Medio Buenavista Maniobrisa Quintana Rafa El Lago del Perro La 21 La Cuauhtémoc Colonia Centro Paragosa La Huaca Costa de Oro Costa Verde El Virginia El Reforma Mocombo Boca del Río El Manantial La Carranza Y todo el mundo San, 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 yacusan, yacusan Y los de Tabasco Los poblanos Los chilangos De Durango De Sonora Sinaloa Y todo el mundo San, 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 yacusan, yacusan, yacusan Y los de Acapulco Guadalajara Guanajuato Nuevo León Tijuana Reynosa Reynosa Y los de Tepizo San, 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 yacusan, yacusan Los de Jalapa Orizaba Los de Córdoba Coza Rica Minatibán Cuacar proФ Ciudad Mendoza Alvarado Ciudad Carden Y los carochos El Irapuato, el Monarca, el Monterrey El Mecaxa, el Toluca, el Cruz Azul Los Pumas, las Chivas El América, arriba los tiburones Yacusa, que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña